La huelga convocada en Renfe se desarrolla este viernes con normalidad. La empresa ha informado de que la incidencia es de un 4% y de que los servicios mínimos se cumplen sin contratiempos. Los paros están convocados por el Sindicato de Maquinistas y por CGT. Comisiones Obreras se descolgó horas antes del inicio de la protesta. En el servicio de cercanías circulan entre el 50 y el 75% de los trenes en hora punta. En torno al 60% los de media distancia y por encima del 70% en los AVE y larga distancia. En la estación de Atocha, en Madrid, se recolocaba a los pasajeros del AVE, aunque para decenas de ellos el cambio suponía algún trastorno. Todos los planes que tenía para hoy de trabajo los he tenido que cancelar. Yo tendría que estar en la universidad hoy y claro, no puedo estar, entonces tengo allí a todas las personas esperando por mí. Entonces yo tenía que estar antes de las 13 en Alicante para coger un barco para Ibiza, con lo cual ni cojo el barco porque lo he perdido. Me han devuelto el dinero, eso sí, y me vuelvo para Lugo. Bueno, vinimos hoy a buscar el tren para ir a Barcelona, encontrarnos con nuestra familia y varios trenes estaban cancelados, así que tenemos que hacer una escala en Valencia para poder llegar hoy. Los convocantes reclaman que se retrase la liberalización del transporte ferroviario de pasajeros y se renuncie a la venta de la filial de mercancías. Además, un plan de nuevas contrataciones. Calculan que la plantilla de Renfe presenta un déficit de unos 1.125 trabajadores. Calculan en Valencia C$12,415, cuatro, cinco, seis. Calculan en Valencia C$12,415 madre. Calculan en Valencia C$13,4 align. Calculan en Valencia C$12,528,5-4259.